¡Hoy Pachi cumple su 25º día en huelga de hambre, sin olvidar que los primeros 12 fueron en huelga de hambre y sed! Pachi sigue en el módulo de enfermería, completamente aislado. Los días pasan y no podemos olvidar que mañana estará más crítico que hoy. El peso lo tiene bajo y aunque los parámetros vitales hayan salido bien, a estas alturas de lucha por dentro tendrá secuelas irreversibles. En estos 25 días, y aun sabiendo que en este método de lucha elegido su vida es la que corre peligro, no hemos visto ningún movimiento político para arreglar ninguna de sus peticiones. Ni por dentro de la cárcel, puesto que las personas responsables no están cambiando nada en cuanto al trato hacia Pachi o hacia los demás presos, ni por parte de un gobierno completamente ilegítimo para este pueblo formado por PSOE y Podemos. Aún así, el camino de la rendición no es el camino que Pachi ni nosotros elegiremos. Por eso, os animamos a participar en las dinámicas ya creadas, en las movilizaciones que vendrán y en las dinámicas que crearemos. Por un lado, el ayuno del barrio sigue para adelante y en el local de siempre tendréis la oportunidad para apuntaros, ya para completar la semana que viene. Por otro lado, y como ya sabréis, se ha puesto en marcha una dinámica de adhesiones en favor a Pachi y sus peticiones. Por ahora, aunque solo se puede hacer por medio de internet, pronto pondremos sitios físicos para que podáis adheriros. Por último, os esperamos a todas y a todos el sábado en la Plaza Sábicas. En estos momentos tan críticos, el trabajo de todas es necesario, porque mientras que los y las presas sacuden las cárceles, nosotros somos los que tenemos que sacudir las calles y que el enemigo vea que hay todo un pueblo a favor de los y las presas que defienden este pueblo. Ánimo y nos vemos en las calles. Ánimo y nos vemos en las calles.